En donde a la madrugada de hoy, elementos de la Secretaría de Marino, apoyados por la Fiscalía General de Justicia y también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, llevaron a cabo el pateo y la detención de Brandon M. La prohibición es injusta. Es injusta porque nos coartan nuestros derechos a decidir qué queremos hacer nosotros con nuestro cuerpo. Este martes, las autoridades revelaron a El Universal que el homicidio puede estar vinculado a la venta de drogas con la Unión Tepito. Según la carpeta de investigación en la que se refiere al homicidio de Brian del Prado, se incorporó el de Natalie Mitchell, quien también fue concursante de Enamorándonos, asesinada en mayo pasado. Protegido por la oscuridad, un comando armado de televisión azteca tomó de manera violenta las instalaciones de Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite. Cristian Sánchez, conocido como el abogado del pueblo, aseguró que las concursantes eran obligadas a formar parte de un catálogo sexual. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a El Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carramona. Hoy vamos a platicar acerca del mensaje que le deja el crimen organizado, presuntamente de la Unión de Tepito, a Salinas Pliego, quien, pues sabemos que tiene una organización delictiva que opera bajo el nombre de Enamorándonos, a quienes, bueno, cuyos concursantes venden como, digamos, integrantes que le ayudan a distribuir la mercancía prohibida a las mujeres que promocionan un catálogo. Entonces, todo esto, pues ha llevado a que tengan conflictos con incluso la Unión de Tepito y por eso es que le acaban de dejar un mensaje a días de que regrese al aire el programa Enamorándonos porque fue otra vez atacado a tiros uno más de estos concursantes o participantes de este programa que, pues, ha sido muy criticado porque es terrible su mensaje hacia los televidentes, es de lo más paupérrimo que puede uno encontrar en el contenido televisivo y miren que tenemos para echar para arriba entre Televisa y Azteca. Vamos a ver, a poner en contexto lo que sucede. Este fue el nuevo integrante que fue atacado en la alcaldía de Coyoacán justamente después de que se anunciara el regreso de esta emisión en la próxima semana me parece, fue a la una de la mañana y con esto se suma a una serie de casos muy similares donde, pues, incluso un abogado que participaba en este programa perdió la vida porque él tenía la información que iba a revelar de cómo operaba este grupo delincuencial orquestado por Serena Espliego. Durante del programa Enamorándonos de TV Azteca fue asesinado ahora en las calles de Tultitlán en el Estado de México. Jonathan Fuentes, quien en su momento fue integrante del reality show fue ultimado balazos el domingo por la noche cuando iba a bordo de una motocicleta junto a otra persona. Las autoridades mexiquenses ya indagan los hechos sin embargo, hasta el momento no se sabe nada de los agresores. El éxito, el amor, la tragedia, la suerte y la maldición es lo que ha seguido al reality de TV Azteca Enamorándonos y a sus protagonistas que siguen escribiendo capítulos oscuros. Daniel Espíndola, hermano de Laura Karen quien estuviera varias horas sin saber del paradero de su familiar y cuyo caso llamó la atención en redes sociales tiene la insólita coincidencia de que él también fue uno de los jóvenes que estuvo en el programa Enamorándonos. Problemas con el narco, vinculaciones con la supuesta red de prostitución y escándalos entre sus enamorados antecedieron al homicidio de Brian del Prado. Este mismo año, la enamorada Natalie Michelle Rodríguez fue encontrada sin vida en el piso de su departamento en la alcaldía Venustiano Carranza tenía marcas en el cuello y su rostro oscurecido por lo que se sabe que fue estrangulada. Otra polémica del rally estremeció cuando Cristian Sánchez, conocido como el abogado del pueblo aseguró que las concursantes eran obligadas a formar parte de un catálogo sexual también reveló que mientras fumó parte del programa sufrió maltratos y humillaciones. Desde 2016... Ese es el famoso abogado del pueblo quien fue el último en dejar este mundo y es el que tenía toda la información que iba a presentar en la fiscalía y casualmente aprovecharon para decir que por el tema de la enfermedad iba a salir el programa del aire pero muchos fueron los que dijeron que en realidad se trataba de nada más un pretexto para pues en lo que se calmaban las cosas ahora bien quien dude de que Salinas Pliego es un delincuente que opera y que de alguna manera se codea la ciudad cuando no le repito bueno pues vamos a ver cómo se ha hecho en muchas ocasiones organizaciones delictivas para lograr lo que quiere en este caso cuando se apoderó de las famosas instalaciones la antena de Canal 40 hoy de su propiedad 2 de la mañana viernes 27 de diciembre del 2002 protegido por la oscuridad un comando armado de televisión azteca tomó de manera violenta las instalaciones de Canal 40 en el cerro del Chiquihuite mientras dormías 7 trabajadores fueron esposados y amagados a punta de pistola se les intimidó y amenazó sujetos sin rostro sin identidad les informaron que iban por la antena de transmisión en el colmo de la ironía obligaron a los empleados de Canal 40 a recibir varios fajos de billetes para retribuirlos dijeron los agresores por las molestias ocasionadas mientras dormías la señal de CN y Canal 40 en la ciudad de México fue amordazada en tan solo unos minutos la impunidad demostró una vez más su fortaleza mientras dormías entonces pues ahí está este tema y vamos a ver este otro donde explican la relación que tenían algunos participantes de este programa con Anandate Pito que parece que los habría introducido a este programa para ver cómo operaban y pues ahí fueron donde se armaron los catorrazos cursante de Enamorándonos este martes las autoridades revelaron a El Universal que el homicidio puede estar vinculado a la venta de drogas con la Unión Tepito según la carpeta de investigación en la que se refiere al homicidio de Brian del Prado se incorporó el de Natalie Mitchell quien también fue concursante de Enamorándonos asesinada en mayo pasado las indagatorias detallan que El Pollo es sospechoso del crimen de Natalie Mitchell pues tuvo una diferencia con él y con otro participante según testimonios ambos le quedaron a deber una suma importante de dinero a la Unión Tepito por concepto de compraventa de narcóticos también se habla de otra participante enamorándonos como la novia de Oscar Andrés El Lunares uno de los actuales cabecillas de la Unión Tepito hace un año David García Ramírez alias El Pistache fue detenido en un condominio exclusivo en Santa Fe el operador de la Unión Tepito era el sucesor de Roberto Mollado El Betito el principal líder de esa organización a El Pistache se le vincula con la participante del reality show de MTV Manelic González entonces eso por otra parte mientras que vemos como se le despliego a últimas fechas ha recurrido a decir que pues que se termina por legalizar las sustancias prohibidas vamos a escucharlo en Puebla la prohibición es injusta es injusta porque nos coartan nuestros derechos a decidir que queremos hacer nosotros con nuestro cuerpo entonces eso lo dijo en un momento dado mientras vemos esta otra nota donde pues obviamente se asegura lo que él comentó en ese famoso debate y finalmente tenemos que esta misma semana a punto de iniciar operaciones este programa por llamarlo de alguna manera pues caen los operadores de la Unión Tepito 92 en donde la madrugada de hoy elementos de la Secretaría de Marino apoyados por la Fiscalía General de Justicia y también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevaron a cabo el pateo y la detención de Brandon N quien es conocido como Junior y además hermano de Oscar N quien es señalado como el líder del grupo delincuencial la Unión Tepito fue detenido aquí en la colonia Guerrero y trasladado a la zona del Aseido esto ubicado sobre el Paseo de la Reforma y la calle de Violeta entonces pues ahí está la información entonces tenemos participantes de este programa infiltrándose en la Unión Tepito tenemos a este delincuente de cuyo blanco se en un despliego pues haciéndose de grupos delincuenciales para lograr sus cometidos de alguna manera también promocionando a estas mujeres que participan en este programa en un catálogo como el de Televisa también otros fulanos ahí vendiendo cosas prohibidas entonces es una serie de situaciones por eso le dejan este mensajito antes de iniciar otra vez las operaciones de este programa porque pues obviamente ahí hay una disputa entre este fulano y llamado salió un despliego por el control de la Ciudad de México así que pues vamos a ver ahora que regreso otra vez al aire este programa porque hasta la conductora cambiaron entonces vamos a ver qué situaciones se vuelven a dar y estoy seguro que se van a dar más cosas de qué hablar así que amigos pues llegamos al final de este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like comparte mi video y suscríbete a mi canal yo soy Fernando Carmelo para el defensor de la verdad porque recuerda que la verdad no será libre gracias